Por primera vez en la pasada, en los últimos cinco minutos, esa zona de peligro y la actividad. Lina en ese centro del campo. Busca Ana Franco, la carrera de Ana Franco, ojo porque ha corrido la banda sin salir ese balón, se va a meter en diagonal Ana Franco. Ahí está la extremeña, yo creo que va a encarar Ana Franco. Gol, 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 gol. Aparece Ana Franco, que cada temporada sube más galones, esta cacereña de la cantera del Sevilla, que fíjate qué calidad, cómo supera la casa del conjunto de Cristian Toro, que cuidado, que viene más. Fíjate ahora ese balón para Toni Pérez, al primer palo, gol, 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 gol. Está ofreciendo un streaming 24 horas sobre el Clásico histórico, va a poner la pantalla para quedársela a Paola Sol de Vila, que ya combinaba atrás. La suya, hola ahí, sangre fría, de Elena de Toro, se la entregó directamente, y el gol. Llega el tercero del Sevilla, Villarreal. Sí, pues lo que decíamos de querer mantenerse con su estilo, pues bueno, al final la sangre fría en el primer recorte perfecto, pero acaba complicándose la vida. Es ese, el de atacar, atacar y encontrar algún resquicio en la defensa del rival. Ojo Toni Pérez que se ha colado en el área, el pase atrás y el gol. Marca el hat-trick, Canafranco. El... Por momento. Sí, al final es lo que tiene, que si tú acabas perdonando arriba, el Sevilla no está perdonando. Creo que es lo que le faltaba en las primeras jornadas, pues empezar a generar esos engranajes entre las jugadoras. Ojo Pérez, nada. Ya, perdón. No nos dan ni un respiro. Que hoy creo que van a por la manita, eh. Uff, justito, justito, eh. El control orientado de Pérez, el cambio de juego que es bueno hacia la banda derecha. ¿Dónde está Nerea? Sí, Nerea deja de taconcito ahora para Lucía Romero. Ante ella Toni Pérez. Lucía que busca el centro. No, entraba con una bala, ojo, porque paró en dos tiempos su jastres. Entraba como una bala, meta de Turroya de Mungre. Muy peligroso, de hecho, creo que la acción más peligrosa que le recuerdo a la Villarreal. Alexia Putellas, otro gran día para nuestro fútbol femenino. Sin duda, no paramos de hacer historia. Ojo ese balón por arriba, que puede ser bueno, eh. Y lo es. Para Belén Martínez. Que lo probó desde lejos, sale a la izquierda. La sensación de que no se le acaba de creer o que se precipita porque yo... Se lo queda ahí a Laramata. Un vídeo del Aragones a ojo. El pase atrás, que no es bueno. Gol. Gol, 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 gol. Ha encontrado el error fruto de la presión. Escuchábamos al propio técnico, de principio a fin, y el Villarreal que no ha encontrado solos. Además sale de la zona de descenso. Y a todos ustedes y a todas ustedes, gracias. Con nosotros la máxima categoría del fútbol femenino.